¡Buenos días! Mi nombre es Estefanía Bedoya y en el vídeo de hoy les estaré diciendo cómo trato de comer como latina estando en Dublín. He elegido estos tres lugares porque los sabores que encuentro en estos lugares son los que más me recuerdan a los sabores de Panamá. Sin más preámbulo, ¿vamos a comer? Bacology Treats es una panadería argentina que tiene ya casi dos años abierta en este local aquí en Dublín, en Meast Treats and Deliberty. Está a unos 30 minutos caminando de Griffith College, camino al San Patrick's Park y camino al centro de la ciudad. Tienen un menú súper argentino que yo jamás he ido a Argentina pero me siento en Argentina nada más con comer. El personal, la mayoría son latinoamericanos así que te sientes en casa hablando español. No tienes que forzarte a hablar inglés si no lo quieres hacer. Está completamente lleno y estoy aquí con una amiga desayunando pero la gente entra y sale con los takeaways, comiendo, haciendo preguntas. Este lugar está justo enfrente de lo que es la Dame Street que está camino a uno de los puntos más turísticos de la ciudad que es el College Green, que es donde está Trinity College, que es uno de los colegios más conocidos aquí en Irlanda. A mí, en lo personal, venga a este lugar es porque está súper callado, sobre todo en un día de semana. Muchas gracias. Gracias por ver el Arepas Grill es un lugar que está a 30 minutos del Griffith College de la Universidad y en verdad es un lugar que es súper trendy, súper buenas vibes, siempre está lleno a esta hora de noche para cenar. El lugar tiene esta parte de atrás que está decorada, ambientada y aún cuando hace frío tienen calentadores. El menú está súper súper completo, bien latinoamericano para que los extranjeros prueben o para que los nativos latinoamericanos vengan a disfrutar de un saborcito de caza. ¡Gracias! Tuve que encender la cámara del iPad porque me acaban de traer un papelón que es una bebida venezolana, en este precioso tarro vaso. ¿Que son de Panamá? Se llama limonada con respaurada. Eso es todo lo que tengo por hoy, muchas gracias por el video, espero que les haya gustado los lugares que he recomendado. Espero vayan a los lugares que he recomendado si visitan Irlanda. Y también que no se les olvide estar atentos a todos los blogs de Griffith Global Ambassadors. Y creo que eso es todo lo que tengo. Nos vemos en la próxima.